muy muy buenos días bienvenidos a sueltos por ahí hoy vamos a hacer un trámite acá en el centro de valencia esta es la estación nord de valencia que está el renfe tren de cercanías y vamos a ir por la parte de la plaza del ayuntamiento vamos a hacer el trámite que se llama certificado electrónico que nos va a ayudar para hacer mucho pero muchos trámites acá en españa sólo puedo realizar porque ya tengo asignado un número de nieve que en otro vídeo se los voy a explicar bien detalladamente cómo es el proceso estoy esperando unas confirmaciones así puedo hacer el vídeo más claro y no marearlos con toda la con toda la info está la estación a la parte de los costados hermoso carrusel yo tengo turno a las 10 salí temprano de la pobla para llegar con tiempo y que no pase nada el colectivo nuestro el bus como le dicen acá más o menos tardó unos 40 minutos en llegar acá al centro me bajó en la última salida y camino así que bueno ahora vamos a ir caminando hasta el lugar que tenemos hacia el trámite así veo dónde es y después seguimos pasando un ratito hasta hasta el horario bueno ahí les dejo la imagen de la estación nor y después les cuento un poco más bueno como les dije que teníamos que hacer tiempo porque obviamente llegué súper temprano les voy a mostrar un poco adentro de la estación que ya subí algunas fotos en otros reels pero ahora se los voy a mostrar en vídeo para que vean la estación por dentro de acá salen trenes de cercanías al cante castellón salen a barcelona creo que a madrid también ahí no estoy muy insegura miren los dibujos de esas paredes un local indumentaria del club de valencia los techos hermoso me da más atención al cliente esta es la estación me hace acordar un poco a la estación de retiro adentro no tiene mucha arquitectura además en la entradita tenemos cafeterías pero que se sea escuchar bien porque estoy viendo que hay mucho mucho ruido acá adentro pero bueno quiero acercarme al cartel para ver a dónde salen a ver si le puedo hacer un zoom desde acá tenemos tenemos Uthiel Sátiva Castellón Aldaia Huesca Bandía Sátiva Buñol hay una cruzón a cabeza no veo los de barcelona así que desde este lado no deben salir deben salir de otra parte apuesto es acceso a trenes media distancia y regionales ahí tenemos el cartelito bueno así que bueno esta es un poco de la estación de de trenes de Valencia y ahora vamos a pasar por la plaza de Toros y me voy a ir a ver unos locales para para hacer tiempo porque está a las 10 no tengo la cita y acá no entras antes de esa hora jodo mucho te dejan entrar 10 minutos antes pero más que eso no entras antes así que bueno voy a ir a otra tienda para tomar algo y esperar tu tren bueno y ahí tenemos a las cabinas para comprar los tickets bueno vamos a salir un poco de ahí hacia mucho mucho ruido quiero suponer que esto en diciembre lo van a súper súper decorar navideño ya la estación tiene como un aire navideño ahí pueden ver a mí me parece como muy navideño esos colores pero bueno esperemos que lo decoren bien bien lindo para diciembre y ahí ya tienen la plaza de Toros podemos estar a favor o no es una cultura de acá yo por mi parte no soy partidaria que lastimen animales ni aunque no los lastimen los encierren a estresarlos pero bueno acá como dicen ellos son cultura taurina yo creo que todavía falta para que entiendan que no está bueno lastimar los animales pero bueno cada uno hace lo que cree que está bien estoy cruzando muy mal está en rojo el semáforo eso por mirar a las personas que cruzaron yo me acuerdo que antes acá abajo había como unas tiendas tipo de regalos pero no sé las veces que vine hasta ahora no vi nada así que o me falla la memoria o no lo hacen más ahí también tenemos edificios la verdad que son muy lindos ahora les voy a seguir mostrando por donde estuve miren lo que son estos edificios y me encantan lo que debe salir también vivir ahí pero me encanta la arquitectura que tienen y bueno acá creo si no me equivoco acá es donde voy a hacer mi trámite Marques Otelo número 10 es una de las delegaciones de la seguridad social seguramente ahí haces muchos trámites más pero bueno a mí me van a asignar el número certificado no voy a ver si logro que me den el número de seguridad social pero bueno eso es un poco más difícil y si no después les voy a explicar muy pero muy detalladamente cómo son todos los pasos a 6 yo de hacer tiempo en este local a mi señor esposo no le va a gustar nada pero ustedes no van a estar todo cerrado porque no son las 10 y hasta las 10 no abre nada acá me parece así que estoy llegando pero claramente está cerrado sí estaba yendo al hermoso local de Primark la verdad que tiene muy buenos precios vamos a ver si les puedo mostrar un poco la vidriera pero sí está cerrado voy a seguir mirando así que nada vamos a tener que buscar otra cosa para hacer todavía me faltan 40 minutos también tiene hombres chicos no se preocupen me iré a tomar un café o sentaré en la plaza a esperar ahora les cuento que que termina siendo bueno me vine para el ayuntamiento de Valencia que está a una calle de donde tengo que ir así que no es tan lejos esta es la plaza del ayuntamiento ahí es el balcón donde salen a anunciar todo lo tienen que anunciar donde salen a saludar las las falleras en las fallas bueno obviamente acá en fallas es un descontrol de gente ahí donde ven todo eso blanco el otro día a la noche que no lo grabé porque había mucha gente prenden luces está muy bueno el show de luces que hacen con humo y la gente se puede meter en adentro y entonces quedan todas las luces en el cuerpo la verdad que está muy bueno el efecto espero poder volver y hacerles el videíto de eso bueno esta es la placita acá todo está arrancando arranca entre 9 y 10 entonces bueno no no tengo mucho para hacer decidí que no me voy a tomar nada porque no sé cuándo van a tardar en atenderme entonces la verdad que no quiero estar a las corridas quizás cuando termine sí vaya a tomar algo así que bueno ahora estamos por acá voy a hacer tiempito a ver qué más les puedo mostrar porque bueno no me di cuenta de que las tiendas abren a partir de las 10 miren ese edificio allá ahora vamos a hacer zoom con esa torre ahí buenísimo así que bueno vamos a ver qué más les puedo mostrar bueno entré al ayuntamiento que es algo que teníamos pensado hacer con Rodri pero bueno voy a entrar sola es gratis pasas por un control de seguridad obviamente y lo podés recorrer hay una escala del edificio el techo es increíble sorprende lo limpio que está obviamente la edificación miren esa araña lo que es ahí ahora voy a ir para ahí supongo que es todo mármol piso pensé que va a haber más gente no hay tanta gente voy a ir mal para el piso porque no quiero grabar a tantas personas otra vez es muy bonito la verdad que es muy bonito creo que se puede salir al balcón estas arañas ahora les voy a sacar foto porque no puede ser que sean tan tan hermosas a ver vamos a hacer un video al techo estas pinturas yo sé que mi amiga Letza en este momento está queriendo que yo tenga un estabilizador en breve lo tendremos bueno vamos a ver si podemos ir al balcón creo que se puede no estoy segura vamos a probar esas puertas si se puede salir al balcón ahí les voy a mostrar las vistas desde el balcón acá tenemos que estar saludando al público ahí está el edificio que me encantó con la torre yo tengo un avioncito acá estamos desde arriba bueno yo terminé el trámite y me vine a este local que quería venir hace montón que es de Company of Black Panther la taza acá es súper linda ahí con el ojito me pedí un desayuno turquit a bocado que se supone que abajo tiene aguacate como lo decimos nosotros tiene pavo y ahí te dan el aceitito de oliva yo creo que no lo voy a poner me lo voy a llevar porque me encanta guardarme estas cositas te dan tu sal la verdad que me gustó la presentación el trámite es súper fácil después se los voy a detallar bien bien porque quiero gastarles el video de la tarjeta de residencia todo todo completito así que bueno ahora vamos a tomar y comer algo y seguimos viaje ahora sí entramos a primar que ya abrió es un local que tiene mucha pero mucha ropa tiene tres pisos hombres mujeres niños accesorios ropa interior cartera alijas y tiene precios baratos hay de menos yo he comprado prendas de 3 de 3 no de 2,70 perdón ahora vamos a ver por las jeans a 8 bueno ahí ya tenemos un poco más alto 22 obviamente están las viejas colecciones y las colecciones nuevas entonces están a 19 entonces están a 20 así que ahora vamos a recorrer un poquito para ver lo que hay carteritas esos bolsitos 12 hay que mirar hay que mirar porque por ahí encontrás algo muy igual y está en otro sector y está mucho más barato porque tiene precios primar para todos los gustos de hecho la cartera que llevo en este momento es de es de acá que me la trajeron de un viaje y creo que había salido algo de 3 euros así que tienen de todo y en este local que encontré de piedras y cristales bueno estas están todas trabajadas esas creo que son las guayas la verdad que no estoy segura si se llaman así que es para poder pasarte en la cara no es tan cara 4 euros dice bueno ahí ya tienen cositas de mar que no estaría bueno que lo saquen pero bueno y las piedritas en forma de de huevito tienen frasquitos este local está en frente de la estación de tren va en diagonal en realidad acá en Valencia divino bueno ya está finalizando nuestro paseo estoy yendo de camino a tomar el autobús acá me encontré con este local de abanicos que son pintados a mano los que yo me puse a hacer y quería comprar más materiales son intervenidos obviamente no son hechos en su totalidad por mí miren lo que son estos abanicos ahí también están los precios divinos estos son los básicos bueno acá los voy despidiendo ya me estoy acercando a la avenida así que va a haber bastante ruido voy a ir a la parada de mi autobús y después les voy a editar todo bien esto los dejo y espero que les guste este video cuando lo veamos síganos en nuestras redes en todas somos sueltos por ahí arroba sueltos por ahí tanto en instagram como en youtube tiktok ahí subo material de risa más que nada los espero